para las puras gallinas no va a decir como su compadre igual es de mi pa que tiene gallina echada por ahí que una de las resultaron así chano que una de las resultaron así en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!